Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, lo más se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó hermosa Será porque con otra vez está, pidiendo que otra se puede matar Pero es de toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Pero es de toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Pero es de toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Un shot pa' la fina profunda y seguimos gastando la funda Un shot pa' la mente, lo que le tolgo no la atormente Ya no le copia na' Su shot pa' la fina, su hija no vale na' Suena pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se coda con rumba Que estamos pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó hermosa Será porque con otra vez está, pidiendo que otra se puede matar Pero es de toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Pero es de toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Mala, mala, mala Pero es de toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala DJ Marco Cruz Esa nena está dura Mírala como se venea Te tienes loco, you know Ella en que algún flow va a e e e Y tu figura Me gusta como te menea Tu piquete y tu flow bailando de modo así Esto es pa' que baile, e e e Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, e e e Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, guayna, guayna Mame baila, baila, pa' que lo bailes bebe Pa' que lo muevas bebe Guayna, guayna, guayna Mame baila, baila, pa' que lo bailes bebe Pa' que lo muevas bebe Cuando toca, toca Tío la loca y se lo echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Tito mía en el janguejo Marihuana y fumateo En laico y lo teo, teo Guía lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua el diente contigo En laico y lo teo, teo Esto es pa' que baile, e e e Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, guayna, guayna Mame baila, baila Pa' que lo bailes bebe Pa' que lo muevas bebe Guayna, guayna, guayna Mame baila, baila Pa' que lo bailes bebe Pa' que lo muevas bebe Trato, trato y queda nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque como un bebe Mami ya, mami ya Me cansé de pelear No, baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodes como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves y Baila pa' mí 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 Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, ok, trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a desvestir Ya que te voy a mentir Chica ya Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas así Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena A Santo Domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena A Santo Domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos cuida este viaje Báilame, Lorena, que se soy salvaje Vete el licoraje, y no te me raje Andaba a jodare, que nos vamos pa' la isla, hermana Santo Domingo es que me querés ir a Dominicana Y hace tiempo que tengo gana Va jugando en punta cana Tu mamá, Juana, y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil De Rolipín, Lorena, tal Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena A Santo Domingo es que me voy yo Si quieres de esto, toma que yo quede lo que tú quieras de mí Déjeme real en poco el movimiento Venga, estás celosa por mí, por mí Si quieres de esto, toma que yo quede lo que tú quieras de mí Déjeme real en poco el movimiento Venga, estás celosa por mí, por mí Perreo, pa'u, perreo, azotame Perreo, pa'u, perreo, azotame Duro, 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 duro Ella es mi gana, celosa, mi cuchi cuchi culinaria Yo soy el sicario y ella es mi sicaria Y si el nobrecito me ronde el área Vamos a romperle la vena cacalia A mí me gusta cómo ella me tienta y me rosa Cómo se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me preguntan si yo tengo esposa Chica, gata celosa, déjala ignorancia Te quiero asustarte y esas son mis ansias Si logro pillarte y darte la sustancia Van a recogerte mami en ambulancia Y te pregunto, te gusta cuando es torte rosa Azotame Toma gata celosa Y te pregunto, te gusta cuando es torte rosa Azotame Toma gata celosa Con mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye gata celosa Con mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye gata celosa Perreo, Perreo, Perreo Azota Perreo, Perreo A acota Perreo, Perreo Duro, duro, duro ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Que no para el bailoteo, que no para el salongueo Que no para el bailoteo, que no para el salongueo Que no para el bellaqueo, que no para el valleteo Que no para el bailoteo, que no para el bailoteo Que no para, que no para el bailoteo Que no para el salongueo que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo, que no, para el baileo, que no, para el bai, venturo, 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 venturo... Que no para el baileo, que no para el salongueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo. A lo que te veías de mía, que la noche lo pidió, el mentira decidió, ya sé que sentías lo mismo que yo y todavía, nos queda un ratito para volver para el escapado, al menos que no te desmida. Y no, no sé si no, te sientes al igual que yo, dime si no, dime si no. Y no, no sé si no, te sientes al igual que yo, dime si no, dime si no, dime si no. Claro a mi trabajo por el caro, los singularos, entiende y comprende que yo soy el saiyo, que cuando te canto sigues bailando, que mientras te botas sigo gozando. Y no me sueldo y como vamos, si seguimos nos matamos, no seguimos, tú que sabes como es el saiyo, sigue envolviendo, que esto está empezando. A lo que te veías de mía, que la noche lo pidió, el mentira decidió, ya sé que sentías lo mismo que yo y todavía, nos queda un ratito para volver para el escapado, al menos que no te desmida. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero abrandela y lo pierde, despandita del caderno, ey, enamorla de repente, no sé quién lo viente. Pero sé que tiene más de 20, no he hecho de tequila ni lo siente, ahora de la vida diferente, buenas, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión, ella ni practica más la atención, ey, el perreo es su profesión, siempre es pa' estar por la vida. Ella es calladita, pero pensé a esta vida, yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Ella es calladita, pero pensé a esta vida, yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Se le fue hace poco y tiene vida nueva, andar con una amiga que es como su jeva, que le trajo cinco doce pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, ser contigo mejor. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, ser contigo mejor. Tente la ropa que hace calor, guiarte a playa, sacarte a enterrar, en la cabeza debo el temor, con la envidiosa paz y amor. Ella es calladita, pero pensé a esta vida, yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Ella es calladita, pero pensé a esta vida, pero pensé a esta vida, yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. ¿Cómo le puedo hacer, pa' convencer, que a solas quiero tenerte, que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo, susurrando el oído, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar. Desde que te vi yo sabía, que tú ibas a ser mea, mi alma a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería. Porque rápido hubo química, y te vi tan simpática, te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá. ¿Qué puedo hacer si te digo, mi fantasía contigo, susurrando el oído, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar. Que las cosas que pasen por mi mente en mi habitación, mujer. Yo, 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 yo. Y el proceso de tu traje yo subir, dame tus besos que son hechos para mí. Yo calentándote, tú calentándome, tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Y el proceso de tu traje yo subir, dame tus besos que son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue juzgándome, yo te voy a dar duro contra la pared. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? ¿Qué tú eras si te digo, mi fantasía contigo, susurrando el oído, te comienzas a calentar? Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos, si los dos nos gustamos. Y los miradas no lo pueden negar. Oh, 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 oh. Everybody tellin' me to Everybody tellin' me to Well, everybody tellin' me to All over America Al DJ, dile que paga el elu Que si la pendencia va la actitud Y lo baila el, y lo baila tu Dale tu, dale tu, tu, uh Arriba menea, abajo lo perrea Arriba menea, abajo lo perrea Arriba menea, abajo lo perrea Y rebota, rebota, rebota la nena Arriba menea, abajo lo perrea Arriba menea, abajo lo perrea Arriba menea, abajo lo perrea Y rebota, rebota, rebota la nena Everybody tellin' me to Everybody tellin' me to Well, everybody tellin' me to All over America Everybody tellin' me to Everybody tellin' me to Well, everybody tellin' me to All over America ¿Qué tal si lo bailo en la pista? ¿Qué tal si tú te sueltas bailando con tus amigas? Si te giras descambio la vista, todo el mundo quiere ver así que lúcete y no seas egoísta Arriba menea, abajo lo perrea, arriba menea, abajo lo perrea, arriba menea, abajo lo perrea Y rebota, rebota, rebota la nena Lo que es hora de tener club, cuando va a pagar un alodo Lo mueves el y lo mueves tu boca, así que lo mando arriba pa' bailar Lo enloqueció la gente en el club, cuando va a pagar un alodo Lo mueves el y lo mueves tu boca, así que lo mando arriba pa' bailar DJ Marco Triunfo Quiero perdiarte en noa, 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 noa Quiero perdiarte en noa, 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 noa Quiero perdiarte en noa, 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 noa Quiero perdiarte en noa, 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 noa La autoestima arriba y el perreo pa' bajo Se canso de que siempre la tomen de relajo Por eso anda bonita con la mini lo taco Puesto pa' la movie y billetes de empajo La autoestima arriba y el perreo pa' bajo Como no voy a seguirla si su culo me atrajo Y como lo rebotaban merece un agasajo No soy Sky pero rompemos el bajo Quiero perdiarte en noa, 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 noa Quiero perdiarte en noa, 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 noa Quiero perdiarte en noa, 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 noa Quiero perdiarte en noa, 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 noa Tú eres mi maluchi, más cara que el Gucci Con esa nal Gucci, demasiado gigantucci Tienes prata en duchi, pero anda solterucci Uchi, porque al amor le dijo fuchi fuchi Tú eres la maestra del perreo Con un doctorado en bellaqueo Tú eres la maestra del perreo Quiero perrearte en toa, 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 toa 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 ¡Dale! Tu palita apretada, me azota por el flow Bailando el caramelo encima de una mesa de embo Vela como bolita, mancita se roba el show Mientras que el DJ le pone un d-d-d-bow, d-d-bow Gatita, cabralita, comenzó la función Comenzó cacería, cinturita en acción Deja que ritmo el DJ, que suba la presión Y pa' bajar la tensión, ya te dos que echaste un block Dale candela, va pa' encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el B12 que su boca solicita Me tiene loco, loco, pues la pongo loquita Si arriba la caricia, la goceo, casolita Comienzo el bici, pede cojo, chupardita Adicto de su cuerpo, al roce de un cinturita Pa' ella soy su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego, donde el cuerpo lo permita Le doy pa' el muro, pa' lo oscuro y se me excita Le doy pantura, voy de duro pa' me grita De zorro me la gorro, por lo amerita Marisa Deja, si por el cuello la besan Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana, loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Marisa Deja, si por el cuello la besan Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana, loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana ¡Iguana! Dale, 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 dale. Bailando sol está, no sabía que se le enfrenta la pobre. Ser un chorrito mortal, que jamás pudo olvidarme a mí. El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal. El señor de la noche, mejor escapo te va a matar. El señor de la noche. Dale, 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 dale. El Señor de la noche. Dale, 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 dale. Te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno. Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno. Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú te libras, ahora vivo yo en tus horas. Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controlas y te descontrolas. El Señor de la noche. Soy mitad hombre, mitad animal. El Señor de la noche. Mejor escapo te va a matar. El Señor de la noche. ¡Duro! Dale, 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 dale. El Señor de la noche. Dale, 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 dale Esta noche me la vencura Y te voy a devorar para mi cuart ora Esta noche me la vencura Esto es para que perre Dímelo que vas a hacer, si me hago duendo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo que vas a hacer, dímelo que vas a hacer Si me hago dueño, yo de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más pinte, quieto, te apago el switche, rock, 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 papi, sigo siendo el dj, papi, de todas los niches, muchas culiajeras pa' que gole a los dejo, oye, malas trinches, tampoco cabullo, bien pinte, tú no me te cabras, ahora más pinte, y si te me pongas, nos vamos a switche, saquen de la disco a la que no, y más a loco, cheto, hasta que llego el más mozo, Lune es de la corta, pero yo no vengo gozo, porque tengo combos y sé que soy un mafioso, como yo lo tiene ya tú sabes, tan celoso, tú le pica el mambo que llegó el más poderoso, dando el sacamoto que lo tiene a los curiosos, si la canta baila y en la pista es fabuloso, díreme muchacho que yo no soy rencoroso, Lune, ¿y quién es más bachatero que nosotros? Esta noche es de travesura, esta noche es de travesura, te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es de travesura, tú estás buscando mi calentura, esta noche es de travesura, te voy a devorar más de tu artigura, esta noche es de travesura, esto es pa' que perrengas. Pa' 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 pa Nah, yo no me llamo Cristina, yo soy Marquito que con este flotito domina Si tú quieres un poco mami, denme vitamina, aquí tengo un palo y ponte encima Y sin miedo, muévelo, y despacio mátalo, ese booty bájalo, que yo quiero darte low Muévelo, y despacio mátalo, ese booty bájalo, que yo quiero darte low Yo me voy pa'l party, 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 party Ya yo llego al party, pero no en un Ferrari, con un A11 Mari pa' que fumas lo que Scali Trama a tus amigas, pero no soy sugar daddy Soy el que anda de casa en el safari Aprender low Y sin miedo, mami, báilalo Tuve esto es abajo, que mamá te regaló DJ Towa, suéltalo, peligro, combínalo Que el resto lo pone Marco Calderón Ahí tengo un flow bien violento Te pone en movimiento, mami, tú sabes que yo no te miento Eso que tiene abajo, yo lo estoy viendo Eso tiene boca, me está sonriendo Rock, party Aquí en Marquitos, baby Dímelo, Towa Y un peligro siempre con su flow Mami El DJ se vendió, esto se jodió Todas las gatas quieren reggaetón Dale DJ, suelta el dembow Que esto se jodió Yo me voy pa'l party, party, party Mami Party, 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 party Me dicen party Party, 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 party Me encuentro en un Ferrari Party, 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 party Mami Party, 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 party Party, 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 party Móntate mami S3 EntrEP L Lane 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 Lleválo, lleválo, lleválo. Lleválo, lleválo. Lleválo, lleválo. ¡Sacuadis! 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 Tú lo que eres una coqueta. Tienes tu novio y no lo respetas. Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta El perreo ya empezó El mundial Esta noche hay vacilo Ven perreado Tira de paladizo Bailoteado En la cita conmigo Y nos haz lo oscuro pa' perrierte A perrierte, a perrierte, a lo oscuro Pa' perrierte, a perrierte, a lo oscuro Pa' perrierte, a perrierte, a lo oscuro Pa' perrierte ¡Vamos a matarlo! Que no se acabe el perreo Que no se acabe el tateo Mami, sigo bien caliente Vamos a hacerlo de nuevo Que no se acabe el perreo Que no se acabe el tateo Mami, sigo bien caliente Vamos a hacerlo de nuevo Que no se acabe el tateo Que no se acabe el tateo Que no soy cabezaterreo, que no soy cabezatero, que no soy cabezatero, que no soy cabezatero. Tomás cabrón de todo México, y girl. ¡Chumba! Si le quieres pelea, dale con la correa, azotale en la brea. Duro, duro. Si viene mi frontera, lámelo de la azotea, yo soy el que la acetea. ¡Hot like an earthquake! Duro, duro. Dura, dura. ¿Y dónde están los que le dan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!